Si eres manager de un artista o piensas ser manager, fíjate bien en primero firmar un contrato. Hay contratos que en ocasiones se vuelven demandas, como es el caso de este exponente urbano que vengo a hablarles a continuación. Y por otro lado, un artista urbano super internacional que acaba de romper con su disquera. Señores, increíble, pero cierto. Están pasando tantas cosas raras antes que se acabe el año. Lo mejor es buscar de Dios. Esos son principios de que hay que buscar de Dios porque ya Cristo está casi a la puerta. Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Andy Show HD. Mi gente, ya llegamos a los 40.000 suscriptores y todo esto es gracias a ustedes. De verdad, este año fue cargado de muchas cosas buenas, muchas bendiciones, como por ejemplo 40.000 suscriptores en solo meses. Estoy más que agradecido de todo aquel que se ha suscrito a mi canal y que se sigue suscribiendo cada día. El artista que vengo a hablarles a continuación ha estado en el top urbano en los últimos años. Resulta que este artista había firmado un supuesto contrato que ahora me entero que no firmó ningún contrato. Y ya definitivamente cortó de raíz la relación que tenía con su disquera. Les hablo del exponente urbano Bad Bunny Baby. Bad Bunny, como todos sabemos, pertenecía a la compañía Here This Music. Que era la compañía de DJ Luyan. Todos conocen al DJ Luyan, quien ha hecho un excelente trabajo en el género urbano de Puerto Rico. Quien también ha llevado de la mano la carrera de Arcángel. Pues en este caso, Bad Bunny al parecer se llenó de falsas promesas de Here This Music. Quienes dijeron que le iban a grabar a él álbumes. O sea, que las canciones de él, en vez de ser singles, iban a ser álbum. Lo que al parecer fue una pura mentira. Porque estando con ellos, él dijo que no sacó ningún álbum. ¿Qué? Pues en los últimos días, Bad Bunny, quien ha lanzado su nuevo álbum, se le ha visto que no ha comentado nada de la compañía Here This Music. No comentó nada sobre Luyan o Mambo Kings. Este, ni siquiera lo mencionabas en las canciones. Y la gente se preguntaba, conchale, pero ¿qué está pasando? Si es que Bad Bunny está o no está con Here This Music. Nosotros queremos saber. Pues el mismo Bad Bunny hizo un live donde aclaró las cosas. O trató de aclarar las cosas porque no le salieron las palabras perfectamente. Para aclarar qué pasó con DJ Luyan y Here This Music. Vamos a escuchar lo que dijo Bad Bunny. Yo lo único que tengo que decir es que ya no soy parte de Here This Music. Yo nunca firmé con Here This Music. Esto, ¿por qué yo lancé este álbum? Porque ya no estoy con Here This Music. Here This Music nunca quiso que yo tirara un álbum. Entonces, supuestamente, el contrato era por álbumes. Un contrato que no existía. Y entonces, cabrón, ¿cómo tú quieres que yo salga de mi contrato? DJ Luyan no hace pista. Les voy a aclarar aquí. DJ Luyan no hace pista. No hace pista. No produce ritmo. Soy el productor de mis temas. Que yo le haya dado la pauta en cuestión. Al final de los temas mencionaba a Mambo Kings. Mencionaba a DJ Luyan. Pues lo mencionaba porque eran parte de lo que... Pero mis temas no los produjo Mambo Kings. Las declaraciones que Bad Bunny dio en este live fueron impactantes. Porque yo pensé que DJ Luyan era quien le hacía la pista a Bad Bunny. Pero no. Al parecer, él hacía su propia pista. Por lo menos parte de las canciones que él ha pegado. Increíble, pero cierto. Yo esto no lo sabía. DJ Luyan subió una fotografía en su Instagram diciendo... Y si yo hablo, como quien dice... Si me toca a mí hablar, ¿qué será lo que yo voy a decir? Bueno, pues al parecer, él todavía hasta el momento no ha dicho nada. Borró esta foto. Automáticamente la subió. De una vez la borró. Y luego subió una foto en apoyo del nuevo álbum de Bad Bunny. Diciendo Out Now. O sea, que ya había salido. Como vayan y bajen los descarguen los que ya salió. Pues al parecer la relación de esto no ha cambiado para nada. Al parecer, siguen con la relación de amigos. Lo que cambió fue la relación de negocio. Y obviamente, en ocasiones, la relación de negocio se afecta. Pero la relación de amistad todavía se conserva. Esperamos que este es el caso de Bad Bunny y DJ Luyan. Ahora, yo pensando. Ustedes saben que hoy en día la estrategia se basa de que... Yo soy enemigo tuyo. De que le tiré hasta el pulano. De que pelee. Y si esto es una estrategia. Porque Bad Bunny sacó su nuevo álbum. De decir que ya no está con Hit This Music. Como para que la gente esté hablando de lo que pasó con DJ Luyan y él. Y pues vaya a ver qué fue lo que Bad Bunny tiró. ¿Qué ustedes creen? Eso yo pensando aquí como loco. Aunque, aunque. Bad Bunny no tiene la necesidad de hacer eso. Creo yo. Porque Bad Bunny es un artista ya establecido. Internacional. Que no tiene la necesidad como de crear una controversia. Para que las personas vayan y escuchen su música. A propósito. Sacó una canción con el alfa. Llamado La Romana. Que la canción está a fuego. Esta canción está buenísima. Hizo una mezcla rarísima. Ahí como de. De trap. De bachata. De dembow. Una loquera. Pero quedó súper bien. Él dijo que la canción la llamó La Romana. Porque en el momento que le llegó la musa. De cantar esta canción. Él se encontraba en La Romana. Al parecer estaba por allá. En La Romana. En esos hoteles. Ustedes saben ya. Habrá Dios haciendo ok. Ni siquiera invitan a uno. ¿Tú qué opinas? ¿Crees tú que esto es estrategia de mercadeo? ¿O esto pasó de verdad? Entre DJ Luyan. Y su compañía Hear This Music. Y Bad Bunny. Déjamelo por aquí debajo. Para saber tu opinión. La segunda noticia del día de hoy. Se trata de un artista urbano dominicano. Quien se ha visto afectado. Desde que salió como solista. Y esta vez al parecer enfrenta una demanda. Por parte de un empresario. Que dice que aún sostiene un contrato con este. Les hablo del artista urbano Crazy Design. A Crazy Design y su equipo de trabajos. Tales como Víctor Gorra y Fancy Music. Le impusieron una demanda al parecer por incumplimiento de contrato. Yo en realidad no sé de qué se trata el contrato. Que él al parecer no cumplió. Pero bueno. Todo trae su consecuencia. Vamos a leer un poco de lo que yo investigué. Sobre este caso. De la supuesta demanda de Crazy Design. Escuchemos. El magistrado Aldelmaro José Muñiz Mena. Juez titular de la primera sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago. Ordenó a José Rafael Colón Sánchez Crazy Design. La suspensión inmediata de toda forma de uso y comercialización física o digital de las obras musicales del artista. La medida también pesa contra Víctor Alfonso Rodríguez que es Víctor Gorra y Fancy Music. También para Ulloa Batista, La Oreja Media Group y Carlos Manuel Félix. También imponen a cargo de José Rafael, o sea de Crazy Design y Víctor Gorra y Fancy Music y los otros demás. Un astrayente de mil pesos por cada día que estos dejen de dar cumplimiento al ordenado mediante esta sentencia. El empresario artístico Gelson García demandó al exponente José Rafael, mejor conocido como Crazy Design, por incumplimiento de contrato. La medida cautelar fue sometida por el inversionista del proyecto de Crazy Design desde su lanzamiento como artista solista en enero del 2016. Gelson García todavía tiene un contrato. ¡Ay mi madre! ¡Qué lío se le ha armado a Crazy Design! Como dice el contrato, Crazy Design no podrá promover su música ni que en venta, ni siquiera creo, creo, con temor a equivocarme, ni siquiera creo que él puede hacer actividades donde obviamente cante su canción o promueva sus canciones. Como lo dice el pedido del juez. Aparte de esto, mil pesos por cada día que él haga incumplimiento a este contrato. Oigan esto, ustedes pensarán, cóchale, pero mil pesos. ¡No! Si él hace eso, el año completo, que son 365 días, son 365 mil pesos. ¡No! Y no tan solo él, también se le cobrará me imagino a las otras personas demandadas en este caso. Bueno Crazy Design, esperamos de todo corazón que tú puedas salir de este problema, que las cosas se puedan aclarar y que puedan llegar a un acuerdo. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó mi video, no olvides suscribirte, darle like y comentar. Recuerda que puedes seguirme en las redes sociales a AndyShowHD en Instagram. Vayan a Instagram, síganme y me pueden mandar mensajes que yo a todo el mundo les contesto. Si tú eres artista nuevo y tú quieres promocionar tu música, también tírame por el mensaje que yo te ayudo a promocionarla. No hay problema, eso es gratis, hermano. Ustedes saben que yo trabajo para el movimiento urbano y ustedes me ayudan a mí con su suscripción y apoyándome de igual forma en Instagram. También si quieres saludar a alguien o quieres felicitarlo ahora en Navidad, déjalo por aquí debajo también, que yo con gusto los saludo. Y como siempre, aquí van mis tres saluditos. Saluditos para Alex Jr. Andy, salúdame en tu próximo video, por favor. Saluditos, hermano. También saluditos para Rx10Balas. Ey, salúdame, porfa. Saluditos. Y por último, para la animalidad. Andy, salúdame. Jefferson Douglas Atlanta. Gracias. Saluditos, my brother. Te saludé con todo el fondo animado del niño mío que está escuchando su muñequito. Este video fue hecho con la finalidad de informar de una forma divertida. No todo lo que se dice en este video es 100% cierto. No somos responsables de lo que usted puede entender. Esperamos, nadie salga ofendido. Gracias. Gracias. Gracias.